Hola a todos chicos que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos otro día más a una nueva aventura aleatoria increíble con los impresentables de no sé si Jesús y Arsile Tranquilas que llevo mascarilla 200 bloques, 200 bloques de mi, que llevo mascarilla o me ha crecido la boca, no sé, más baratilla Hoy estamos en un mundo donde estamos vagando por el desierto y nos hemos encontrado con una estructura un tanto extrañofila, no sabemos muy bien que es, pero creo que pone algo Mira, todos los bebés, cama, no tienes, claro, es uno por otro, claro ¿Qué has hecho Jesús? ¿Qué pasa Jesús? ¿Qué ha pasado? Que me he ido a otro lado ¿Cómo que te he ido a otro lado? ¿Qué ves Jesús? Creo que le he liado a Ernie Os hablo desde el mas allá ¿Qué? ¿Cuántos likes ves en este video más allá? 12.000 likes en el video de hoy ¿Cuántos suscriptores en 24 horas más allá? 2.300 ¿Y cuántos kilos va a ganar Ernie en 24 horas más allá? ¡Cállate Lessossi, que tengo que perdernos! ¡Lessossi, que tengo que perdernos! ¡Lessossi! ¡Lessossi! Creo que le has liado, eh, porque aquí pone NO TOCAR ¡Lessossi! ¿Qué no sabes leer? ¡No tocar! ¡Cama no tienes! ¿Demes? Sí, cama no tienes Jesús, has tocado, Jesús ¿Has tocado? ¿Y qué ves Jesús? Queda a tu alrededor No, nada, aquí estoy como si fuera un skyblock pero nada más en tierra Me cago en la leche Vamos a rescatar a Jesús Bueno, tienes tierra Vamos a hacer una cama porque pone que tenemos que hacer una cama Es lo que pone A ver, hacemos una cama y nos vamos para adentro a ver qué hay Claro, claro Si hacemos una cama, podemos tocar Así que yo te tocaré el culo, Ernie Eh, bueno, no hace falta También te digo, tengo un culo pollo que flipas ¿En serio? Sí, sí, sí Me encantan los pollos A ver, enséñamelo A ver, enséñalo Mira, mira ¡Toma, toma, toma! Hazme twerk, hazme twerk A ver, perreo sola, perreo sola ¡Yo perreo sola! ¡Yo perreo sola! ¡Ay, baby Ernie! ¡Qué guapetón que eres! ¡Y tan guapo! ¡Yo perro contigo! ¡Yo perro contigo! ¡Yo perro contigo! ¡Eh! 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 ¡Bloque distancia, chaval! ¿Qué haces? Ahora cuando vayamos al skyblock ese ¿Sí? ¿Qué ha dicho Jesús que hay un skyblock? ¿Habrá un metro de seguridad para todos, no? Supongo Hombre, no Esperemos que sí ¡Ernie! Tengo lana ¿Tienes lana ya? Venga, vamos para allá ¿En serio? ¿Dónde saca lana? ¡Pues las ovejas! ¡Mota las ovejas! ¡Pero no va a traer las ovejas! ¡Qué lana es! ¿Cuánta lana tiene el Esosi? Cinco Pues trae para acá, que nos hacemos la cama Vente para acá Y trae árboles, que aquí no hay árboles ¿Árboles? ¿No hay árboles? Aunque tampoco hay árboles A ver, primero vamos a ahí, Jesús Y luego ya vamos decidiendo Vamos a ir con la... ¡Que venga con árboles, he dicho! ¡Eh! ¡Esosi! Tranquilo Ah, que has hecho la cama Ay, yo estoy intentando conseguir aquí Ah, no, no, ven, ven, ven No, ya has hecho la cama, el Esosi Ya, vamos para allá Venga, tenemos que... ¡Ah, no! Trae árboles Vamos, vamos, vení Pon la cama Que no hay sol, no hay sol Aquí pongo la cama, eh Pon la cama y le damos todo Supongo que... Vale, pon la cama, está durmiendo Aunque bueno, podríamos dormir Ten nerd, que tengo lana para ti Para que tengas una camita Uy, perfecto Pero no tenemos lana para todos Espérate, yo tengo uno de lana Te voy a buscar lana, Silex, no te preocupes ¡Mata a la otra oveja! ¡Mata a la otra oveja! Es que en lecciones he cargado todas las ovejas, macho Tal cual En vez de esquinarlas Se las ha cepillado, que no es lo mismo Hombre Vale, tenemos dos camas, nos hace falta otra Ahí veo una oveja Me levanto ¿Dónde estáis? Veo otras ovejas, chaval Espérate, que me las cargo ¡Cuidado, Lesosi, que te matan! ¡Te ayudo! ¡Ostras, mejor no! ¡Gracias, Lessosi, eres mi héroe! ¡Mejor no, Lesosi, mejor no! Mejor no te ayuda Mejor no te ayudo que esté medio muerto ahora mismo ¡Ostras, Lesosi! ¡Uy! ¡Uy, otra! ¡Que muero! ¡Uy! ¡Uy! Chicos, hay un problema ¿Qué pasa? ¿Qué problema, chaval? ¿Qué te pasa? Se me ha roto el bloque ese que había aquí en medio ¿Cómo que se te ha roto? ¿Qué? Que le da un toque para ver si podía volver ¿Y no puedo volver ya? ¿Por qué? Porque se ha roto ¿Pero cómo que ha roto? Vamos a romper ¿Pero cómo que ha roto? Que le da un toque para ver si podía volver Y se ha roto de una como si fuera eso yo que sé ¿Pero Jesús, hijo mío? Jesús, tú tranquilo que nosotros en cuanto lleguemos allí Nosotros vamos a ir para allá a rescatarte, Jesús Tranquilo, eh, tomate un minuto El niño no se puede dejar solo, macho Ni un segundo ¿Qué quería hacer yo? Me quería hacer un pico ¡Chicos, ayuda! ¿Qué te pasa? ¡Te defiendo! Me siguen 50 mil cosas Que no, tranquilo, tienes lana Hazte lana Venga Yo sí Hazte una camita ¡Corre, corre! ¡Ponla, ponla! ¡Dormimos, dormimos! Se supone que vamos a poder entrar Creo que si Jesús no duerme Estás en medio, te están haciendo un sándwich ¡Cuidado, creeper! ¡Que no rompa las camas! ¡Bueno! ¡Ostras! Me ha roto el alma Como se nota que somos Minecraft técnico, eh Dominamos ya la explosión ¡Es nuevo, creeper! Chicos, tenemos cama Vamos para adentro, a por Jesús Oye, Lesosi, te veo con panes Dame un par de, por fin ¿Quieres pan? ¡Oy, pata! ¡Pero bueno, por favor! ¡Ay, ay, 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 pata! Habéis ido al super Pero habéis mantenido la distancia de seguridad Supongo, antes del vídeo ¡Sí! Tenemos cama, nos metemos para adentro ya Tenemos cama, vamos para adentro ¿Cómo has entrado tú, Jesús? Le he dado un clic solo Vale Un clic solo, vale Vale, pues le damos a la de tres, eh ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bien aparecido! ¿Qué tal, Jesús? ¡Menos mal! ¡Ostras, chaval! ¿Qué pasa, máquina? ¿Sabéis que un rojo acaba de aparecer cuando ahí venís vosotros? ¿Y la antorcha? ¿En serio? ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que somos dioses! ¡Pero esto qué es, tú! ¡Uy, Skylo! Y dame cuenta que hay una forma bastante extraña aquí en... Sí La verdad es que el suelo tiene una forma bastante peculiar, eh ¡Vamos a probar una cosa! ¡Arnie! ¡Me he caído también a Gerasos! ¡Sí! ¿Qué haces, rata? ¿Pero por qué os caéis? Yo quería probar una cosa, a ver qué había debajo ¡Todo! ¡Todo! ¡Vale, Jesús! ¡Si mueres, vuelves aquí! ¡Sí! ¿Seguro? Uf, yo no estoy muy seguro, eh Hay otra acción Y es que te hagamos allí tu dimensión Dimensión serón ¡Arciles, no me mate! ¡Arciles, no! ¡Un saco! ¡No! Me has quitado mis panes, tío ¿Qué panes? ¿Qué panes? Que yo te... Bueno, mis panes, mis patatas Que yo te llamas a su patata ¡Ay, ven a ver! Me aparezco aquí ¡Te hemos rescatado, Jesús! De nada, tío ¡Como tus héroes! Ahora, has perdido el casco Ahora bien, Jesús A lo mejor ahora mismo te sientes fuera de tu burbuja ¿Quieres volver a tu burbuja? Ahí dentro No, yo creo que deberíamos de meter a este niño en la burbuja ¡Que niño, ni que niño! ¡Te reviento la cara, chaval! ¡Que más que no los panes! A ver, para que no haya discusión ¡Que no haya discusión! ¡Que no haya discusión! ¡Nos vamos a ir a vivir a otra dimensión! ¡Para ahí, niños! ¿A qué excursión nos vamos? ¡Basta ya! ¡Te reviento la cara, mongolito! ¡No! ¡Para tu casa! ¡Han matado a Kenny! ¡Me cago en la leche, Jesús! ¡Me cago en la leche, Jesús! ¡Para tu casa! ¡Te has tragado la explosión, tontito! ¡Pero no he muerto como tú! ¡Niños! ¡Calmaos! Este va a morir, ya verás Para que no haya discusión Nos vamos a ir los cuatro a la otra dimensión ¿Pero qué dices de excursión? Que de excursión no queremos... ¡Discusión, no! ¡Discusión! Nos vamos a ir a vivir los cuatro allí Pero necesitamos hacernos un skyblock allí correctamente Con agua, lava, etcétera ¡Hacedos herramientas! ¡Que no me peguen! ¡Que no me peguen! ¡Que le pegaron ya, leches! ¡Ah! ¡Que me ha metido aquí en la cueva! ¡Necesitamos lava, agua, un árbol y semillas! ¡Ernie! Para sobrevivir ¡Ernie! ¿Semillas? ¡Dime! ¡Un huevo! ¡No! ¡Déjate los huevos para allí! ¡Nos llevamos pollos también! ¡Que bien pensado el Sosi! Tengo semillas, tengo flor Y tengo de todo ¡Arcelia, ven conmigo! Estoy cogiendo madera ¿Para qué? ¿Para salvarte la vida? Vamos a hacernos un arbolito también allí Un cubito, un cubito Vale, yo tengo piedra Me falta la madera para el... ¡Ah, no, no! Yo aquí tengo lava Podríamos hacer un generador de piedra ahí, guapo ¡Claro, claro! Lo vamos a hacer allí Allí, hijo tú, allí ¡Lo vas a hacer tú, Ernie! ¿Estás seguro? Ernie, empréntate a tus miedos Vale, lo hago yo Te lo pido ¿Dónde voy? Vale, tengo pico de piedra Vente por aquí, vente por aquí ¡Bajamos! 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 ¡Que yo sé dónde hay cosas! ¡Cuidado! No Hay un montón de esqueletos, Archiles No podemos entrar por aquí Cuidado, que estoy a tener corazones Me cago la leche, Archiles Me cago la leche A ver, nos le hacemos una espadita Y vamos para allá Sí, pero espérate, cogemos piedra primero Tengo mazo hambre Me estoy muriendo de hambre casi Yo también Yo también Claro, yo tenía panes Pero no pasa nada Yo tenía panes Pero alguien me ha matado, Ernie Uff, ¿quién será? A mí no me ha matado Yo también tenía, pero alguien me ha matado también ¿Qué es eso? Pero si te podía ver los mis panes Que yo también tenía Pero has preferido tirarme ¡Ah! Pues sí, porque tú me hacías ir a mí Yo te enteraba allí Pero el que te estaba dando las cosas Te estaba diciendo Archiles ¡Ostras! ¡Tú he aburridos, tú! Muerto Tranquilidad, niños Tranquilidad Matamos una vaca y nos la comemos Ya está Pero que hay que hacerse un huerto allí, Ernie Ahora no lo hacemos Pero bueno, para comer ahora Una vaquita Ahí está, Lessossi Encárgate de matar vacas Mira un pollo Un pico, no un pico No lo cargamos también Práctico Ahí está Pollito muerto Lo siento, chicos, eh Lo de haber matado al pollito ese Es para comer, eh Que no es para otra cosa A ver, Ernie Vente conmigo, todo lo que vuela Eh, metal, metal aquí Para la cazuela Vente conmigo, Ernie Voy para allá Que ya te enseño donde hay metal, chaval A ver, hombre La mina tiene que haber metal He conseguido tres de metal ¡Cuidado! Ostras, Lessossi, enorme Por aquí tiene que haber ¿Cómo que el Exossi? ¿Cómo que el Exossi? Mira, aquí metal ¿Dónde? Ahí va! El mismo paella y la cebolla Tenemos dos, nos da falta uno más Buscamos ¡Bueno, bueno! O sea, hay un montón aquí ¿Hay un montón de qué? De metal Yo tengo cinco Yo tengo ochenta ¿Qué vas a tener ochenta? Sí, 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 años digo ¡Así le quita el cabezón! Me lo llevo todo yo Vale, vamos para afuera Vamos a hacernos un mundo skyblock Que flipas ¡Otra! Nos falta piedra, Ernie Con el generador va a tener... Que flipas No tenéis nada de piedra, nada Ahora sí Yo tengo once Ya está, ya está Ya tenemos Ya tengo catorce, chaval Nos vamos de aquí, Ernie ¿Por dónde se salía? Estas flores me las llevo para plantarlas ahí Ahí está Sobre todo tiene que haber mucho color ¡Color, Esperanza! Yo creo, Ernie Que te tendrías que llevar Un poco de cristal Ay, de arena Para hacer cristal Ya ha hecho el horno, eh No es mala Ah, que has hecho el horno Joder, eso sí, estás crasteando todo, eh Increíble Oye, estoy trabajador ¿Trabajador? ¿Pero has hecho el horno Pero te lo llevas, o qué? ¡Ah, que hay que ponerlo! ¡Hombre! ¡Estaría bien! ¡Tama! Aquí está O sea Y lo pone ahora Estaría bien para hacer el cubo y coger la lava, el agua y esas cosas, ¿sabes? A ver, me hago otro horno ¿Pero para qué hacéis más hornos? Porque estoy cocinando comida Que me muero de hambre Que así le me ha dejado poca vida Toma, pero cómete el pequejo este Me quedan tres corazones y medio, tú ¡Ernie! Dime, bro ¿Tienes la lava ya? La lava está ahí abajo, no tengo cubo Yo llevo el agua Yo tengo un cubo de lava ya Pues ya está, tenemos todo Espérate que pillo azúcar Nos vamos Azúcar Moreno Va a hacer una tarta, chavales Vámonos, chavales Vamos a hacernos un skyblock casero Vale, para hacer un skyblock casero necesitáis los ingredientes Una cacerola Una cacerola Una cacerola De cacer o cacerola Una persona que sepa vocalizar También ¿Sabes que les osi me han dicho que si muerdes un lápiz se te abre la boca? Es verdad, es un truco de actores de Hollywood Muerdes un lápiz y se te abre la boca y vocaliza Si muerdes una... No, eso no les osi, ahí no puedes hablar Bueno, depende del tamaño Tenemos todo ya, ¿por qué queréis tanto metal? ¿Te muerde un rotulador? A lo mejor te mueres Jajaja Bueno, Ernie Venga Ernie, ¿cuántos diamantes llevamos? Es para hacer la mesa de encantamiento y todo Vamos primero a buscar diamantes No, no, eso ya es demasiado Eso sí Una vida humilde, ¿vale? Eso sí Queremos un skyblock para sobrevivir Que no más Vamos, chavales, que voy todo lento ¿Cómo será el Nether de esa realidad, Ernie? El pollito Ah, bueno, Ernie, yo ya tengo otro cubito de agua de esta Esperarse, esperarse ¿Dónde estás? Estoy yendo lentamente Y tan lentamente, chaval Es que no puedo correr Jajaja Pobre Ernie A todo esto Toma, Ernie, toma, toma, Ernie Toma, Ernie Ven, toma, toma ¿Te has hecho filetes? Madre mía ¿Te puedes comer este pellejo? Qué tonto eres Qué rico que estaba el filete de eso sí ¿El Ernie dónde está? Este Jesús Estoy llevando las mesas y un horno Voy para allá Voy lentamente como un caracol ¿Tenéis lana? No 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 Jesús, qué más da Da igual la cama Si no vamos a volver a este mundo terrenal Pero si la cama es para ponerla allí Pues nos la llevamos Mira, qué bien Ala, mira Claro, pero hay tres, falta uno Ya, pero Jesús, tú nunca duermes Aquí tengo oveja, aquí tengo oveja, ya está Si la matas coge la lana y la carne sobre todo Por favor La carne, la carne, eso gusta Uy, estoy viendo ahí unos cerdos Ya, me están dando unas ganas de comerme un jamón ahora mismo que alucinas Buah, voy ahora mismo que comemos los jamones A por eso sigues lentamente Saca el cuchillo, Arsilex Ven aquí, hijo ato Ahora mismo los cerdos están viendo lentamente como se acerca su muerte Chanan, 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 chanan Toma, 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 cerdo Vamos Ven aquí Me estoy viendo mi muerto también, Ernie Me está disparando el esqueleto Huye del esqueleto a toda velocidad O como puedas A por el esqueleto Para la, para la, para la Mayday, Mayday, Mayday No, Arsilex Que no me puedo acercar, que están las cosas de Arsilex Ya está, ya está Y el pollo, pues también No me lo puedo creer No me lo puedo creer, Arsilex, pero que has traído Arsilex, no vengas aquí Unos cuantos amigos Arsilex, que no puedo correr Oye, ¿y mis cosas? Las tengo yo, tranquilo La aspiradora la ha cogido Me cago en todo, Erniex Ahora te las doy, la nueva dimensión, tío Venga, vámonos rápido, chicos Que tengo comida ya Vámonos rápido, dices, chistoso, eh Ernie, corre, que me persigue navegas Estoy corriendo lo máximo que puedo No le doy más de sí Pues Ernie, tienes que correr más porque te estoy adelantando ¡Meteros, meteros en la otra dimensión! ¡Correros! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Estamos aquí! ¡Arsilex! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira, ahí me he traído un girasol! ¡Uy, qué buena! Para que gire hacia el sol Mira, te voy a dar esto, Arsilex Pero si no hay sol Hueso Pueblo de hueso Las camas para que las pongas Vamos a dar toda la carga que tienes Otro girasol Toma, Ernie Toma, Ernie Comete esto, ahí tienes Que no quiero el pellejo muerto este tuyo Que carne de zombi te la puedes comer, eh Ernie, carne de zombi para ti No le hagas asco, eh Te voy a hacer asco a mi A ver si te llevamos a otra dimensión, Jesús, y no vuelves A ver si te voy a mandar yo Ernie, mira lo que te he traído ¡Arena! Para que hagas cristales Yo también, también tengo arena Pero no, no, esto lo vamos a plantar aquí Mira, lo vamos a poner aquí Ernie, que se quede para abajo No, pero lo pongo ahí arriba Chaval, está todo pensado Este árbol fuera Ernie, Ernie, Ernie Enfréntate a tu miedo Haz un generador, por favor Hazlo, hazlo Es experto, si es experto Si lo hacemos bien Se despertó, se despertó Se despertó Se despertó Uy, ¿qué está haciendo? Se despertó Primero, lo primero es lo primero ¿Y qué es lo primero, Ernie? Plantar azucarillos Ahí está, lo tenemos Primera parte completada Ahora bien Vamos a hacer un cofre para guardar las cosas Es que tengo ya hasta cordero para comer Toma, Ernie, te hago crecer un árbol Así es que nos quedamos sin espacio Va al generador, eh ¡Quieres otro árbol! ¡Espera, espera! Ernie, venga, que lo hace mi amigo de Ernie Voy a hacer una técnica Y va hasta aquí el agua infinita ¡Ay! Ah, bueno, pero hazla separada Voy a ver cómo hago el generador de tierra Atención, eh De tierra De tierra Un nuevo generador, gente Solo lo sabe hacer Ernie, chicos El generador de tierra soy yo Porque estoy poniendo un montón Y el de piedra no lo hago Anda, mira, se ha hecho un generador de hierro ¡Pero quita, Jesús! ¡Que me estás quitando el espacio! Tío, me cago en la leche ¿Cómo genera hierro Ernie, eh? Me cago en la leche, Jesús Ya, a ver Un máquina Ernie, verdad Este es el espacio del generador de piedra, tío De cobblestone El generador de cobblestone tiene que ser de cobblestone Creo que ni él sabe lo que está haciendo, eh Está haciendo... Espérate que va a ser Espérate que se nos puede liar, eh Atención que se nos puede liar, chavales Es que a Ernie le gusta hacerlo con fantasía ¡Atención, chicos! ¡Se viene! ¡No, no! Es al revés Primero va... El agua No, no, da igual Da igual, Jesús El orden de los factores no altera el producto A ver Uh Hombre, lo altera un poquito Por eso me refería Uy, espérate Lo altera No, no, pero va a tardar más ¡Ojo! Lo tenemos Espérate Podemos... Aún así podemos obviar una cosa Y hacer una alteración del producto Verás tú Verás tú, verás tú Verás tú que se viene, eh Se viene Que no, que no, mirad Pero es que ese tiene un problema, Ernie Sí, que se quema la... ¡Aaah! 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 ¡Como tú! ¡Jajajaja! ¡No! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Uy! Me cago en la leche He vuelto al mundo real No, no, quiero estar en el mundo Eh... Justo lo que quería ¿Un volcán? ¡Claro! Claro, es que está la... Ernie, no hay ver que se te... Que no se te lea abujelado de piedra Es que me... ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡Fuera! ¡No! ¡Se nos mueve! ¡Se nos mueve! ¡Se nos mueve! ¡Se nos ha rotado! ¡Las camas! ¡Que no se puede dormir, Ernie! ¡Una leche! ¡Ha explotado todo! ¡Una leche! ¡Ha explotado todo! ¡Pues bueno! ¡Este es nuestro nuevo hogar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡La verdad es que... ¡Qué maravilloso! ¡El hogar del diablo! No me esperaba más de nuestro nuevo hogar, eh Si no, pero son así, explosivos ¡Así no hay un navegador que puede salir mal! ¡Ja! ¡Este es nuestro nuevo hogar! ¡Nuestra nueva dimensión! ¡Espero que os guste tanto como nos está gustando a nosotros! Un mundo idílico, un skyblock impresionante, casero y hecho para toda la familia Ya sabéis, en esta época de confinamiento, este es el tutorial para que hagáis vuestro propio skyblock Abajo en la descripción tenéis el canal de Los Impresentables No olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales ¡Dale a like! ¡Suscribiros si no estáis! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy contigo, chaval! ¡Adiós!